El programa de maestría en ingeniería ambiental es un programa consolidado de más de 20 cohortes que se desarrolla en dos años y tiene como propósito el desarrollo de una investigación en los distintos campos de interés para la ingeniería ambiental. Los profesionales que se vinculan con este programa no necesariamente son ingenieros pueden provenir de áreas o de profesiones afines a la ingeniería y tienen la posibilidad de utilizar los recursos de laboratorio, de acceso a bases de datos y de contacto y guía de los profesores que hacen parte de la escuela ambiental, cada uno de ellos expertos en áreas como la modelación ambiental, el desarrollo de prácticas de campo y laboratorio en las distintas áreas de conocimiento de la ingeniería ambiental. Quiero invitar a las personas que se quieren formar como investigadores para que se matriculen en la maestría en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, una institución que cuenta con un campus muy agradable, con un cuerpo profesoral altamente calificado, que pertenece a grupos de investigación con alta experiencia en resolver problemas ambientales, con laboratorios e infraestructura para el campo que harán que su proyecto de investigación sea realizable. Gracias. 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 Gracias.